Hola, soy Corti de Produhackers y aquí te voy a desvelar los 15 grandes cambios, las 15 grandes tendencias que han cambiado el growth en este 2024. Es decir, las cosas que están cambiando, cómo cambia la forma de crecer de los negocios digitales. Todo lo que te cuento aquí está extraído de nuestro trabajo y conocimiento del día a día. Nosotros somos Produhackers, una agencia de growth que trabaja con más de 100 clientes en todo el mundo. Trabajamos con muchos e-commerce como Zara, Stradivarius, Blue Banana, Hawkers, PD Paola. También trabajamos con aseguradoras como pueda ser Verti, Mafre, AXA y también con productos digitales de compañías como Kobe, Philips, Proter & Gamble y muchas otras. El trabajar con todos estos clientes, el haber hecho más de 3.000 experimentos de crecimiento con ellos y tener todos esos insights, nos da una perspectiva única que nos ha permitido desentrañar lo que sentimos y lo que vemos que es cómo ha cambiado la forma de crecer productos digitales y experiencias digitales en este 2024. Estas 15 tendencias te van a permitir no solo entender cómo ha evolucionado el sector, sino también entender cómo adaptar tus estrategias de crecimiento para sacar el máximo partido, para crecer lo máximo posible y adaptándote un poco a cómo está modificándose el mercado. Antes de seguir y antes de desvelarte estas tendencias, tres cositas muy rápidas. Lo primero, le hemos metido muchas horas de análisis para realizar este informe, que por cierto, aquí te cuento un resumen, pero en la descripción del episodio, en los comentarios, vas a poder tener también un enlace de descarga para que te bajes el informe. Son más de 130 páginas con un montón de información, un montón de insights, un montón de reflexiones de gente relevante de la industria para que le puedas sacar máximo partido. Le hemos dedicado mucho cariño, déjanos comentarios, haz challenge, pon tus opiniones al respecto, lo que sea, pero danos cariño. Y también en esta línea, segundo punto, comparte. Si ves que esto le puede interesar a alguien, se lo mandas y lo compartes, lo compartes por tus redes sociales o lo que quieras. Y el tercer punto, desde el 25 al 27 de junio de 2024, te digo la fecha por si estás viendo esto después, espero que no, pues nos celebramos el Product Hackers Conference, que es el mayor evento de Growth de Europa. Traemos a gente como Son Ellis, el creador del Growth Hacking. Traemos a Yara Paoli, ex VP de Growth, Descartes Scanner y a mucha otra gente. Apúntate, apúntate, vete a conference.producthackers.com y échale un vistazo a lo que tenemos por aquí. Y nos metemos ya de lleno en los 15 puntos, las 15 tendencias que han transformado el Growth en este 2024. Punto número 1. Estrategias de Growth Hacking evolucionadas. A nosotros nos gusta decir que el Growth Hacking no funciona. Esto de hackear el Growth, de buscarle las cosquillas, de encontrar canales poco explotados y hacer algo que te permite captar leads de una forma un poco sucia, un poco buscando ese punto de fuga, esa cosa que no funciona muy bien, que es de donde nace el Growth Hacking, pues es algo que ha dejado de funcionar. ¿Por qué? Pues básicamente porque todo se ha profesionalizado, hay muchísima gente tratando de explotar cada uno de los pequeños huecos que dejen los sistemas y por lo tanto eso hace que prácticamente esté todo muchísimo más controlado. Lejos quedan los tiempos donde Facebook era una novedad y permitía captar tráfico de una forma muy barata. Lejos quedan los tiempos donde la gente no estaba acostumbrada a encontrar cosas virales, a clicar, firmas de email que funcionen. Todos estos Growth Hacks que vienen en los libros funcionaban en un momento en el tiempo donde había relativamente pocos usuarios digitales, estaba todo por hacer y había muchos huecos en el sistema. Vivimos una industria muchísimo más madura y ahora más que hackear el crecimiento, lo que tenemos que seguir es un enfoque científico, metodológico y sistemático basado en los datos y la experimentación para conseguir ese crecimiento. Bueno, podríamos resumirlo como el Growth Hacking ha muerto larga vida al Growth científico, metodológico, sistemático y que lo que busca es un crecimiento mucho más sólido, rentable y sentado en pases realmente fiables. En definitiva, el Growth se basa en ser capaces de tomar decisiones guiadas por los datos, en analizar todos los datos que tenemos, nuestros funnels, cualquier tipo de dato cualitativo, cuantitativo, toda esa información. Tener equipos crossfuncionales que son capaces de extraer esos insights, de entender cómo funcionan las cosas y plantear distintas soluciones, distintas oportunidades, distintas perspectivas y tener una cultura de las experimentaciones, las organizaciones, que nos asegure que todo el mundo está dispuesto a probar, hacer challenges a sus propias ideas, no seguir puntos de vista totalmente subjetivos, sino intentar a partir de estos datos, extraer posibles hipótesis, plantear experimentos, probar y a partir de ahí, de esa prueba-error, de ir extrayendo nuevos datos, vamos evolucionando el crecimiento. En definitiva, un enfoque metodológico, un enfoque científico, un enfoque basado en datos y no ese Growth adolescente que buscaba el crecimiento fácil encontrando un hack al sistema que a día de hoy es prácticamente imposible de encontrar. Punto número 2. La privacidad y el cambio al acceso a los datos, los cambios en las cookies y demás, han generado un paso atrás muy fuerte para la mayoría de los marketers. De cierta manera, antes empezábamos a ver bastante bien, ¿no? Teníamos mucha capacidad de segmentación, podíamos trackear perfectamente a los usuarios y aún así había problemas, ¿no? Con todo lo que es entender una venta, cómo se genera, ¿no? Y este tipo de cosas. Pero a día de hoy, con todas las nuevas regulaciones, desapariciones de cookies de terceras partes en los navegadores, los cambios ya hace tiempo en IOS que nos han quitado también mucha visibilidad, todo este contexto más el contexto regulatorio y todo lo que queda, lo que nos está haciendo es quitar todo ese acceso a la información. Nos está haciendo mucho más difícil trackear cómo generamos estas ventas, tenemos que hacer modelos de atribución muchísimo más complejos. Bueno, todas las capacidades de segmentación con herramientas externas también se nos ven más limitadas, no podemos inventar también, entonces tenemos que confiar mucho más en first-party data, ¿no? Y recogiendo muchísimo más datos propios y ser más, bueno, de una capacidad más potente interna de explotar esta información en lugar de simplemente confiar en que las redes publicitarias nos permitan hacer todo este trabajo. Esto es un game changer en casi todas las estrategias. Está haciendo que, por lo general, esto junto con muchas otras cosas, ¿no? Que los costes de captación suban y, sobre todo, que seamos muchísimo menos precisos con nuestras campañas. Iremos evolucionando algunas cosas porque irán surgiendo herramientas, metodologías y cambios que nos permitan hacerlo mejor, pero, por otro lado, seguramente todo el aspecto regulatorio de trackeo y demás, pues también va a seguir yendo para atrás. Es decir, no podemos esperar volver al punto de partida de hace unos años. Tenemos que acostumbrarnos a estar un poquito ciegos y, a partir de aquí, generar nuestras metodologías o todo lo que necesitemos para tener una mejor visión. En esta línea vemos como tres grandes cosas que podemos hacer, tres grandes palancas. La primera es trabajar toda la parte de aceptación de cookies. Cosa que estamos viendo es que cuando se trabaja adecuadamente, conseguimos luego tener más aceptación de cookies, conseguimos recoger más datos y, a partir de ahí, activarlos mejor con estrategias de growth. A nivel publicitario, pues implementar correctamente el Google Consent Mode V2 y todo lo que vayan trayendo las redes publicitarias para poder recoger toda esta información. Así como darle a los píxeles de tracking toda la información posible, de iddes de usuario o lo que sea, para ir completando todos los espacios perdidos. Por otro lado, y para muchas aplicaciones, todo lo que es la parte de tracking server side, de test A-B server side y demás, pues seguramente sea un way to go según se van complicando algunas de las otras cosas. Es un cambio bastante potente en todo lo que es el stack tecnológico de MarTech y de Growth, pero no nos queda otra que adaptarnos para si queremos tener al menos un ojo pendiente de todo lo que está pasando. Punto o tendencia número tres. Podríamos llamarla el fin de la abundancia o que estamos esperando la siguiente gran plataforma. Esto del crecimiento en digital, bueno, pasa en el físico también, ha pasado históricamente, pero en el digital es muy claro, va por oleadas y plataformas. Es decir, primero nació la web e internet y eso ha sido una gran plataforma que ha permitido que se generan muchísimos negocios. Ha habido muchas otras plataformas, entre ellas otras, por ejemplo, las plataformas móviles en concreto, las app stores, que han permitido surgir también de nuevos, muchos modelos de negocio o complementos a modelos de negocio interesantes. A día de hoy, pues todas las grandes plataformas que han ido saliendo estos años empiezan a estar saturadas, tanto las redes publicitarias, como lo que es toda la parte de Google y de búsqueda, como son las app stores, que hay bastante competencia, como es la propia web. Es decir, ahora el crecimiento es más complejo porque todas estas plataformas que han permitido crecer muchos negocios están saturadas y sobreexplotadas. Muy seguramente, como cada cierto tiempo, va a surgir una gran plataforma. Puede que sean, pues con todo esto, la inteligencia artificial, pues los chat y pt y demás que se conviertan en grandes nuevas plataformas. También de ahí un poco las apuestas de meta y grandes players en su momento por la realidad virtual, realidad mixta, que se puede convertir en otra gran plataforma. De ahí la apuesta de Apple por las Vision Pro. Entiendo que pensando que esto es una gran posible plataforma que les permita generar crecimiento para sus clientes y capitalizarlo a futuro, pero sea lo que sea, ahora mismo estamos en un impas, en un momento donde no hay una gran plataforma creciente donde meterte e ir de cabeza y casi crecer por pecado, sino que lo que hay que hacer es muy bien los básicos de negocio. Y mientras tanto, pues nos toca esperar, entender que estamos en un contexto donde no hay tanta abundancia, donde es un mundo mucho más competitivo, profesionalizado y por lo tanto tenemos que ser mucho más profesionales y tener ese conocimiento, esas herramientas, esas metodologías y todas esas armas para crecer en este entorno un poquito más hostil. Tendencia número 4. Menos performance y más brand. Y bueno, esto seguramente como me dicen algunos, como es la propia Carmen o la CM2 Clickallega, me decía, bueno, ¿por qué elegir? Seguramente hay que jugar con los dos. Pero un poco esto viene porque lo que estamos viendo es que las redes de performance, más en concreto, pues todo lo que son los CPCs de publicidad han crecido enormemente en los últimos años, desde pandemia hasta ahora, pues ha habido una evolución donde en algunos casos han multiplicado prácticamente por 4 los costes. ¿Por qué viene esto? Pues muy seguramente, al menos un análisis que hemos hecho, lo que hemos visto es que hay muchísima más competencia en todo lo que son, tanto en Google como en toda la parte de Paid, Meta y demás. Más o menos hemos calculado un incremento el año pasado a este, un 43% de la presencia de competidores en las subastas, por ejemplo, de Google Shopping. Y esto nos pasa prácticamente a nosotros, ¿no? Cualquier persona como anunciante, pero también les está pasando a los más grandes, ¿no? Los Zalando, Temus, Corte Inglés y Amazon, todos ellos han ido creciendo también su volumen de competidores. La realidad, pues bueno, vivimos en un entorno mucho más competitivo, el ecosistema digital no es algo ya para los innovadores, es para todo. De hecho, hace años ya, ¿no? Que la evolución publicitaria, o sea, lo que es la inversión publicitaria en canales digitales ha subido, ha superado a los más clásicos, a la televisión, a la prensa y demás. Y es que todo el mundo está apostando por digital y es donde van gran parte de los presupuestos. En este contexto, pues los CPC seguramente no paren de subir. Cada vez hay más competidores en las redes publicitarias digitales, pero es que tampoco hay muchísimos más usuarios a los que impactar. O como poco, no hay muchos más usuarios, por lo general, en las áreas geográficas donde queremos atacar, que son las que tienen una mayor capacidad económica. En este contexto, lo que está pasando también es que mucha gente lo que está haciendo es invirtiendo más en Brando, están volviendo a hacer más apuestas, tanto en inversiones más tradicionales, como pueda ser TEL en algunos casos, pero sobre todo en las que son más intangibles, en apostar más por la marca y depender menos de las inversiones de pago. Todo esto tiene mucho sentido. En un momento donde las inversiones más directas, las inversiones donde yo meto dinero a paid y tengo un retorno rápido, fácil e inmediato, eso se empieza a acabar y cada vez es más competitivo y no consigo retorno tan claro de mis inversiones, pues merece la pena probar otras cosas. La realidad es que al final la marca es un gran driver de compra, siempre, incluso cuando el performance funcionaba mejor, la inversión en marca lo que hacía era conseguir unas mayores conversiones, incluso de canales de pago, pero en este contexto todo esto está virando y cada vez vamos a ir viendo más inversiones que vayan a canales de pago. Como decía, bueno, Carmen Guerrero no me decía y decía en una reflexión que dejan en el informe completo que por qué elegir, o sea que no es un tema de elegir. Lo que eso es un tema es de entender cada vez mejor cómo es el mix de canales, intentar no depender tanto de los canales de pago e ir viendo las oportunidades en cada momento para ir viendo cómo se colocan y aprovecharlas lo mejor posible. Tendencia número 5. Las experiencias personalizadas empiezan a ser como the new normal. Es algo que los usuarios ya están buscando por un lado y por otro lado nos encontramos que en este contexto donde la captación o la adquisición de usuarios es cada vez más compleja, el ser capaces de rentabilizarlos más y mejor, proveerles de mejores experiencias digitales, sobre todo para que no se acaben comprando, se acaben reteniendo, acaben volviendo a comprar y todo este tipo de cosas que son tan positivas para el negocio, pues es muy importante. Entonces ya hemos dejado estos años, que ya más de una década donde los marketers decían lo siguiente en lo que voy a invertir es en la personalización, hasta en un momento donde realmente los marketers se están empezando a personalizar ya por necesidad. En cierta manera, esto ocurre también porque para los usuarios es algo muy normal. Es decir, tú cuando navegas por un TikTok o un Instagram de más, solo ves contenido personalizado un poco para tus intereses y es algo que el usuario ya está muy acostumbrado. También pasa en Amazon y este tipo de sitios. Entonces, vamos a ver como tres grandes cosas. Por un lado, hay muchísimas tecnologías relacionadas como la personalización, CRM, Data Warehouse y demás, pero hay mucha evolución, al menos en todo lo que tiene que ver o las cosas más transaccionales, hacia lo que son los CDPs, Customer Data Platform, plataformas que integran todos los datos de los clientes, datos de comportamiento, que los orquestan y que luego nos permiten actuar sobre esos datos para hacer mejores campañas externas y también para hacer mejores campañas internas dentro de nuestra web con emails, canales o lo que sea. Entonces, vamos a ver mucha evolución en ese lado. Hay un reto muy importante en casi todos los pasos que es ser capaces de recolectar esos datos. Por lo tanto, la aceptación de las cookies, de que traquemos su información y más por parte de los usuarios es vital. Es algo que parece muy obvio, a lo que se le presta muy poquita atención, pero conseguir un 10, 15, 20% más de aceptaciones es mucho más importante que muchas otras cosas. Hay que fijarse ahí. Y por tercer punto, el auge de la inteligencia artificial generativa nos está permitiendo realmente hacer un delivery de experiencias personalizadas superpotentes. Por ejemplo, soluciones como Enso, que están en tryenso.com, que es una solución de e-commerce generativo que mola mucho, que personaliza la ficha de producto en función de las necesidades del usuario, es un buen ejemplo de cómo podemos ir explotando estas tecnologías. Tendencia número 6. La omnicanalidad como clave o cómo respondernos ante un consumidor realmente uníbero, un consumidor que lejos de ser cada vez más digital, como pensamos hace unos años, las nuevas generaciones vuelven a ir a tienda física y vuelven a decir que van a tienda física para descubrir productos. Como primera o segunda opción, evidentemente también los descubren por redes sociales. Pero no hemos vivido una evolución hacia un todo o nada hacia canales digitales, sino que hemos vivido un punto donde, pues, bueno, la gente utiliza canales digitales para descubrir, pero también lo utiliza los físicos. Y, sobre todo, el cliente entiende cada vez más que la experiencia tiene que ser única. Le da igual. O sea, al final compra un producto y lo compra de una marca. Le da exactamente igual por qué canal. Entonces, esta intersección de lo que son las experiencias, de conseguir una experiencia realmente unificada, al no poner barreras a los usuarios, es cada vez, y va a ser cada vez más importante. Por lo general, los clientes omnicanales, los clientes que mantienen relaciones con una marca por varios canales, que compran una marca por varios canales, tienen un lecto en valor bastante mayor, tienen un ticket medio bastante mayor, tienen una recurrencia bastante mayor. Son los clientes que realmente sostienen una marca. Es el cliente que te quiere comprar, sea por el canal que sea. Entonces, ser capaces de integrar estas experiencias omnicanales, omnicanales, desde cosas sencillitas como pueda ser un, oye, compro online y puedo volver a tienda, o estar haciendo un pasillo infinito en una tienda física para que el usuario pueda comprar productos que están en la tienda online, o simplificar de cualquier forma esta intersección en los canales, es un driver de crecimiento de nuestro negocio y también es un driver de retención muy importante. Aquí hemos visto varias cosas. Por ejemplo, algunos de nuestros clientes, como es el caso de Blue Banana, han visto un incremento de más de un 15% de sus ventas, gracias a la integración del servicio de Click & Collect. En otros casos, por ejemplo, vemos que una buena estrategia omnicanal ha permitido aumentar un 30% las ventas online y un 10% las ventas físicas de una marca consolidada como es Castañer, al también integrar un poco todo el stock de todas sus tiendas y poder con ello jugar tanto para la venta online como para la venta física. Y muchas marcas, como puedan ser uno de 50 o Cash Converters, están apostando por virar parte de su marketing online hacia la captación de tráfico para las tiendas físicas donde sus clientes son más rentables. Aprovechan la captación digital que la están consiguiendo hacer de forma más rentable todavía que en los canales tradicionales, pero para llevarles a esa venta en tienda física que es más rentable. Bueno, como vemos un poco, el explotar, el ser ingeniosos entendiendo los canales que me aporta cada uno y cómo me interesa posicionarlo en cada momento, nos permite ser más eficientes a nivel de negocio. Antes de seguir con el resto de tendencias, simplemente te recuerdo, tienes el informe completo del estado del growth 2024 en las notas de este episodio y ahora estés consumiendo en vídeo o en audio, vete a comentarios, vete a las notas y te lo puedes bajar. Son más de 130 páginas con un montón de detalles, un montón de reflexiones de cracks de la industria, un montón de reflexiones de nuestro equipo, muchas gráficas, análisis de datos y demás que complementan muy bien. Esto es que te estoy contando es un resumencillo para que sea algo fácil para acompañarte, para abrir boca, pero lo gordo gordo lo tienes en el informe en comentarios. Punto número 7. El Evita vuelve a ser el rey. Estamos en plena guerra por la rentabilidad y esto empezó un poquito con todo el mundo de las startups. Al final los fondos de inversión han invertido muchísimo menos estos años. Las startups no les ha quedado otra que pasarse a modo de intentar generar caja y no depender tanto de la inversión o ser mucho más eficientes para alargar el runway, el tiempo de vida que les queda hasta que entre otra ronda, pero ha ido llevándose esta tendencia a todos los negocios. Prácticamente esta cierta sensación del mercado, de que el capital para crecimiento está un poquito más parado, ha hecho que hasta los grandes negocios hagan foco en rentabilidad y estén cada vez más obsesionados por generar de Vita. Aquí lo vamos a ver en muchísimos negocios seguramente todavía este año y año que viene. El ser eficientes a nivel operativo nos va a ayudar muchísimo. A mí me gusta mucho la reflexión de Guillermo García, CEO de Donesty, que la comenta en el informe. Nos habla de que el e-commerce está roto en concreto, pero está bien aplicable a otro sector. Estamos viendo cosas parecidas en SaaS y en otros modelos digitales. Pero en este caso del e-commerce, cuenta que en muchos negocios se encuentran cuentas de explotación muy ineficientes que presentan un amplio potencial para desplegar una estructura e-commerce de alto rendimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que muchos negocios en estos periodos de bonanza, sobre todo post-COVID, donde ha habido mucho crecimiento hasta ahora, lo que han ido haciendo es crecer sabiendo que había mucho dinero disponible, sin focalizarse en hacer unas operaciones perfectamente óptimas, estructuradas y al séptimo. Y la mayoría de los modelos de negocio dependen mucho de esos centimillos, ¿no? Al final son negocios de volumen que requieren muchísimas transacciones y donde el ser un 10% más eficiente en cualquier parte te cambia absolutamente todas las métricas. Los próximos años, muy seguramente, lo que nos vamos a centrar es muchos negocios en ser muy eficientes, en crecer, a lo mejor no tanto, pero una forma más eficiente ajustando absolutamente cada proceso y todo para que al final los negocios pues den ese margen final, ¿no? Ese EBITDA que vuelve a ser el rey, que campanee en todas las cuentas y nos permita seguir creciendo de una forma mucho más sólida. Punto número 8. Las suscripciones y el SaaS, el software as a service, lo han copado todo. Digamos que en cierta manera estos modelos de negocio que hace apenas unos años eran súper innovadores, ¿no? Porque rompían el tener que hacer una gran inversión up front y te permiten ir pagando poquito a poco, ¿no? Las cosas, vas pagando mes a mes y según consumes y cuando quieras te vas. Esto, tanto en software como en contenidos, ahora es the new normal, ¿no? Es la nueva forma de hacer negocio. Es verdad que aunque esto sigue creciendo, ¿no? Todo el negocio SaaS sigue creciendo mucho y el de las suscripciones empieza a haber cierta sensación de agotamiento. Pues los crecimientos interanuales, por ejemplo, en SaaS, en 2021, empezaron a bajar y 2022 y 2023 se han quedado bastante por debajo. Veníamos de un 2020-2021 con crecimientos exagerados, donde los mejores están creciendo prácticamente un 100%, ciento y pico por ciento year over year y se han quedado los mejores en crecimientos del 30-40 y los peores apenas del 1, 2, 3, 4, 5%. Es decir, al final hemos pasado de una época de vacas gordas a una época de vacas flacas o de una realidad. También, en cierta manera, lo que ha pasado es que en los años anteriores se ha crecido tanto, que se ha crecido por esos años y los siguientes. Ya lo que se está haciendo es una normalización del mercado. Y entonces, bueno, nos encontramos ante una nueva realidad donde las empresas ahora tienen que enfrentarse a unos channels un poquito más complejos, se está viendo mucho cambio de proveedor y también, en línea con algunas de las otras cosas que hemos comentado, pues hay una optimización de costes y también hay una revaluación de los proveedores que hace que también haya un mayor cambio en todo esto. Muy seguramente todo esto lo vamos a seguir viendo crecer. Es decir, el SaaS no es un modelo de negocio que ha llegado para quedarse, va a seguir creciendo, pero, bueno, pues va a haber un poquito más de fatiga de suscripciones tanto a nivel familiar personal, que esto se está anotando muchísimo en negocios tipo Netflix y demás, donde al final las familias deciden tener una o pocas suscripciones y no todas como se tenían hace unos años porque hay muchísimas más cosas que funcionan con este modelo de suscripción y empieza a haber como ese presupuesto para suscripciones y también pasa a las empresas porque al final tienen que afinar presupuestos. Tendencia número 9. Nuevos enfoques de monetización, sobre todo en productos SaaS y en productos software y acceso a contenidos tipo suscripción. Venimos de unos años donde había como playbooks muy claro y modelos de monetización muy claros, prácticamente estemos estandarizados hasta los paquetes de precios, los tres paquetes que el bueno era del medio y este tipo de cosas, y lo que estamos viendo es como un punto de maduración. Como esto ya se ha consolidado, hay mucha gente probando cosas nuevas con modelos muy híbridos. Esto lo podemos ver en las plataformas de contenidos tipo Netflix y demás, donde los planes ya no están tan claros, sino que hay planes donde pagas, planes donde pagas y además te ponen publicidad, otros donde pagas un poco más y no tienes publicidad. En muchos de estos modelos también hay un pago por características avanzadas, no solo por esa suscripción. Se empieza a complejizar un poco el modelo de negocio para ser capaces de explotar al máximo a los usuarios. Hay una gran profesionalización en todo esto. Parte de este modelo viene para combatir el charno, es decir, sacamos planes a lo mejor que me permita captar o retener a unos usuarios que si no se darían de baja. En otros casos lo que busca es una explotación de sus usuarios con modelos alternativos como pueda ser el publicitario. Y también Overdetop empieza a ver otros modelos de monetización. En el caso de los contenidos, pues bueno, con esos planes familiares que por un poquito más puedes compartir la cuenta, el restringir el que no se pueda compartir fuera de la familia para forzar que más gente pague. La parte esta de monetización empieza a ser una parte crítica, básicamente porque es mucho más complicado llegar a muchos más usuarios, pero sí que es relativamente fácil o al menos hay un potencial muy fuerte de crecimiento cuando lo que estamos haciendo es explotar mejor la monetización a nuestros usuarios actuales. Tendencia número 10. Retención y fidelización a tope. En estos momentos económicos un poquito más inciertos, donde estamos viendo un contexto económico extraño, porque no hay una crisis como tal, pero sí que hay muchos indicadores que pintan mal, pues en estos momentos nos volvemos a potenciar toda la parte de negocio más seguro. Entonces, lo que está volviendo es a ver muchísimo foco en todo tipo de negocio, tanto SaaS como en e-commerce, como en aseguradoras y en otros tipos de negocios, de fidelizar muchísimo más, trabajar más a este cliente que ya tengo para conservarlo, poderlo exprimir más económicamente, ofrecerle un mejor servicio y esté más contento con ese foco, en lugar de estar con el foco continuo en adquisición, que también hemos contado, es algo cada vez más complicado. En esta línea vemos como distintas formas que se están empezando a explotar toda la parte de retención. Por un lado, el foco de, oye, la retención empieza en el onboarding o los primeros pasos del usuario como cliente. Entonces, trabajar toda esa parte de activación es muy importante, porque si el usuario no está activado, no ve el valor a lo que hacemos, no entiende nuestro producto o servicio, se va a ir. O sea, da igual lo que hagas después, no se va a retener. Un punto número dos, que parece obvio, pero luego no está tan conseguido muchas veces, que es un soporte proactivo y atención al cliente. La gente quiere que le solucionemos los problemas y el tener a alguien con quien hablar, por mucho que sea un producto o una experiencia digital, ayuda mucho. En un punto número tres, también toda la parte de uso de datos y análisis predictivo. Bueno, pues empezamos sobre todo cuando tienes grandes masas de usuario, el entender perfectamente qué es lo que está pasando. Lo podemos hacer gracias a análisis de datos con herramientas como Amplitude, Mixpanel y demás. Y le tenemos que ser capaces de extraer esos datos para poder ir optimizando todo. Y, evidentemente, también todos los programas de fidelización y recompensa que ayudan mucho a fidelizar a los usuarios. Pero no haciéndolo sin plones y sin más, sino hay que entender que estos programas de fidelización, pues hay que marquetearlos en sí mismo, ahí tienen que aportar valor, tienen que ser fáciles de entender, los tenemos que exponer a los usuarios en los puntos clave para que los puedan ver y para que los puedan activar, ¿no? Hay que ponerlo delante del usuario cuando corresponde y, sobre todo, que le aporte un valor, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho el programa de fidelización y de referidos de HolaFly y donde, al final, lo que estás haciendo es dar, como estos son tarjetas SIM, que puedes utilizar cuando viajes y le das crédito a cambio de que te consigan nuevos usuarios. Lo cual tiene mucho valor para este usuario tan fiel de HolaFly porque sabe que va a volver a viajar y va a querer ese crédito, le va a permitir, a lo mejor, tener un viaje sin tener que invertir más y al negocio le está aportando muchos nuevos clientes que luego los va a poder explotar a lo largo de un ciclo de vida bastante amplio. Tendencia número 11. Guerra por el talento porque, básicamente, faltan profesionales que hayan pasado ya por los retos de crecimiento a los que nos estamos empezando a enfrentar muchísimas empresas, ¿no? Y esto es lógico. En concreto, por ejemplo, un mercado como el español, donde tampoco hay tantos casos de éxito en digital, claro, compañías que ahora están facturando 10, 15, 20, 30 millones en digital, que crecen unos ritmos vertiginosos, prácticamente nadie de su equipo tiene esa experiencia. Entonces, cuando necesitan fichar talento top que ya ha pasado por estas experiencias, o fichas fuera o es muy difícil fichar gente de aquí con esa experiencia. Hay pocos y están muy competidos. Entonces, es un momento de, básicamente, apostar por nuestro talento, de formarlo más, de ver cómo trabajarlo más, porque, encima, cuando ya tenemos un talento formado que conoce nuestro producto o servicio, que ya ha desarrollado capacidades potentes, pues, tampoco queremos que se nos vaya. Esto lo vamos a vivir cada vez más fuertemente. Todas estas, pues, bueno, no sé si llegaremos, ¿no?, a estos niveles que vemos en Silicon Valley, ¿no?, de, al final, de grandes sueldos y demás, pero sí que es verdad que vamos notando que año tras año el mercado laboral va subiendo los costes de los salarios porque competimos, ya no solo incluso entre nosotros, ¿no?, con este poco talento, con experiencia que disponemos, está muy competido, sino que también competimos con otras startups o con otras empresas digitales de otros países, ya que, gracias, pues, al auge del remoto, a la flexibilidad y demás, pues, prácticamente, el talento es global. Tenemos que acostumbrarnos a este nuevo contexto, tendremos que adaptar nuestras empresas para poder conseguir el mejor talento posible, sea donde sea, y aquí surgen, pues, muchísimas cuestiones, ¿no?, acerca de, oye, cómo tienen que ser los salarios en función de los países, en función de los roles, cómo creo políticas atractivas para traer este talento top, y un montón de cosas. La historia es que sin talento no hay paraíso, así que vamos a tener que luchar mucho por este talento. Tendencia número 12. Human growth o growth más humano. Vivimos una era, prácticamente, podríamos decir, del customer-centric, donde las empresas ya no pueden crecer, como hemos visto, tan fácilmente por otros aspectos, pero sí que tienen que crecer en base a su propuesta de valor, crear experiencias de cliente únicas y ser cada vez más humanas. Esto lo vemos en muchos aspectos. Desde una potenciación de la figura de los CEOs y los líderes de las compañías en cuanto a su impacto mediático, y esto lo vemos en las grandes, como Elon Musk, ¿no?, al frente de la comunicación. Por mucho que ya no tiene departamentos de comunicación, él lidera toda la comunicación en sus compañías y es el gran driver muchas veces de crecimiento de todos sus proyectos. Pero lo vemos también en startups, ¿no?, muchísimo más pequeñas, donde son los CEOs los que tienen, prácticamente, una postura activista frente a algunas cosas, tienen una exposición pública muy fuerte y son los que están dando la cara por el crecimiento de esa compañía. Ahí hay un eje muy potente. Pero también tenemos una parte muy importante, es que a nivel de marcas y de compañías, cada vez es más importante los valores. Volvemos, ¿no?, a comprar por esos valores y a que nos importen mucho como consumidores lo que piensan y hacen las compañías y tener esos valores bien fijados, pero también políticas corporativas que tengan que ver con la sostenibilidad, que tengan que ver con el impacto que tiene la compañía en el mundo, también son unos factores de decisión cada vez más claros. En España, a lo mejor, todavía no es tan sumamente obvio, aunque ya empezamos a tener muchas empresas bastante comprometidas y responsables y que ven un retorno gracias a la gente que se conecta con su marca por eso, pero en mercados más avanzados, pues como el alemán o en algunos casos en Estados Unidos para algunas cosas, sí que son drivers de decisión muy importantes. Esto lo veremos cada vez más, tiene cierta relación con otras tendencias que hablamos de más brand y menos performance, cada vez más importante todo este posicionamiento a la marca, todos estos valores, todo lo que es nuestra cultura para poder generar ese crecimiento que ya no podemos forzar de forma artificiosa, por decirlo así, con grandes inversiones, sino que tiene que venir de un buen producto, una buena marca y una buena base. Tendencia número 13. Contenidos, creadores y monetización como grandes drivers de crecimiento para las marcas y para ellos mismos. Vemos un momento curioso, donde al final los medios de comunicación masivos han perdido su papel predominante, al final siguen teniendo una cierta influencia y siguen siendo los más consumidos, pero por lo general el mundo se mueve mucho más en torno a influencers, microinfluencers, generadores de contenidos sectoriales y todos seguimos a alguna gente que nos habla de ese tema que nos gusta mucho en concreto a nosotros y tenemos nuestra selección de creadores. En esta disgregación, ¿no?, de unbandling del mundo, de los medios y toda esta economía de los creadores que se está creando, hasta ahora teníamos más creadores que economía, pero sí que empieza ya a existir una economía real de los creadores y sobre todo esto pasa no solo de creadores sino de las marcas. Las marcas cada vez más son medios de comunicación que para poder crecer tienen que ser capaces de controlar los medios en los que se mueve el mensaje, ser capaces de generar contenido orgánico relevante que funcione y que llegue a viralizarse en los canales adecuados es el driver de crecimiento para no tener que depender de ese país cada vez más caro, complejo y competido. Vivimos una era donde los contenidos son realmente el rey y encima no son ya tan fáciles de generar porque tenemos una predominancia del contenido en vídeo que ya requiere un cierto conocimiento y aunque las herramientas de inteligencia artificial cada vez nos ponen las cosas más fáciles, también estamos en un momento en el tiempo donde hay que ver cómo las redes sociales van a potenciar o no potenciar este tipo de contenidos que ya hay noticias al respecto. Sea como sea, a día de hoy si queremos crecer, queremos generar modelos de negocio, los contenidos van a ser una pieza importante que tenemos que entender, controlar, generar y potenciar para poder crecer. Tendencia número 14. Analítica predictiva y data driving. Básicamente cada vez más vamos a usar los datos aplicando técnicas de machine learning, de inteligencia artificial para ser capaces de extrapolarlos hacia el futuro. Ya no solo queremos ver lo que está pasando ahora, sino que vamos a querer ser capaces de ver lo que puede pasar en algún tiempo, adelantarnos en el tiempo. ¿Por qué? Porque esta capacidad de hacer una analítica predictiva nos permite mejorar la toma de decisiones, integrando más datos, incluso trabajando mejor los actuales y poder ver un pasito más allá. También la analítica predictiva funciona muy bien para todo lo que es la optimización de procesos y así poder ganar entre un 15% y un 20% en la productividad. Y también son técnicas que podemos utilizar que conectan con otras tendencias que hemos hablado, que es la personalización de cliente. La analítica predictiva nos permite comprender mejor a nuestros clientes, ofrecer experiencias mucho más personalizadas que nos permitan generar más valor para nosotros y también para nuestros usuarios. Con la analítica predictiva también podemos hacer una mejor gestión de riesgo y fraude, que es muy importante en muchísimos negocios, sobre todo aquellos que están muy cerquita de la transacción y mucho más en un contexto donde los ciberataques están a la orden del día. Y también podemos, con toda esta parte de analítica predictiva, ser mucho más innovadores en el desarrollo de nuestros productos. Podemos ser capaces de desarrollar productos que tengan mejor encaje en el mercado, que nos adelantemos a las necesidades que ya están latentes y, por lo tanto, que funcionen y traccionen muchísimo más rápido. Tendencia número 15. La gran transformación artificial. Básicamente, la inteligencia artificial va a tener un impacto en varios niveles de magnitud superior a la transformación digital, ya que va a abarcar y va a tocar absolutamente todos los sectores de la Tierra, no solo los digitales, sino que va a impactar en la agricultura, en procesos tradicionales y demás. Tenemos un vídeo en nuestro canal que se llama la transformación artificial. Os recomiendo, lo linkaremos también en las notas de este episodio y de este vídeo para que lo puedas conectar. Y por eso no voy a profundizar mucho, porque ya le dedicamos bastante tiempo a este tema, que te recomiendo con sumas sobre la transformación artificial y cómo va a cambiar absolutamente nuestro futuro. Espero que te hayan gustado estas 15 tendencias que están cambiando, como el growth, el crecimiento, los negocios digitales extraídas de nuestro informe sobre estado del growth de 2024. Te recuerdo, en las notas de este episodio, este vídeo, tienes el enlace para que te puedas bajar el informe completo. Y también te recuerdo que del 25 al 27 de junio tenemos la Produhackers Conference en Madrid. Y si te quieres venir, estarás Sonelis, Yara Paoli, Carmen Guerrero, vamos a tener los mejores expertos del grupo del mundo, a Luis Díaz del Dedo, a Juan Mavaro. Bueno, va a ser una absoluta locura. Vete a conference.produhackers.com y puedes utilizar el cupón GROWTH2024 para tener un suculento descuantito. Oye, si te ha gustado este episodio, este vídeo, compártelo, dale a like, ponlo en tus redes sociales y también, si piensas que hay algo que no te gusta lo que hemos dicho, coméntalo en comentarios y generamos un suculento debate. Hasta la próxima y un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!